¡Albricias, albricias, mi cuervito! Tienes todo para ser feliz, mi precioso. Hay algo que perturba tu vida. Piensa, piensa, te cuento. Tienes personas cerca de ti como nos representa la reina de copa que te quieren, te apoyan, te cuidan. Entonces por ahí no es. Es como que tienes un conflicto personal, que tienes miedo a perder, a ser derrotado, derrotada. Una separación dolorosa, etcétera, etcétera. Si es separación de un ser querido al paso de dimensión, no te conflictúes, mi cuervito precioso. Eso es normal. Y te digo, pasan a otro plano de vida, aunque no es como la nuestra en cuerpo. Pero en espíritu es muchísimo, muchísimo mejor. Mira la carta del cinco de espadas. La cara del joven es de odio, desprecio. Se queda mirando a sus contrincantes. Enojado. Si guardas odio en tu corazón, esto te limita. Te pinta un cielo nublado. No es así. Solo tú lo ves de esa manera. Así que ¡fuá! Los odios, mi cuervis. Fuera. Siendo y sintiendo de esa manera, tienes la tendencia a quedarte solo, sola. Aunque desees recomponer las cosas con los demás, ya no te tendrán confianza por tus palabras y actitudes previas. La carta de la luna, ¡ay! Esa te da todo el misticismo. Su llegada implica que alcanzarás el límite a nivel mental, representada por el color violeta, claro y astrológicamente conectado con el signo de Pisces, signo del elemento agua. Tienes todo el dominio del ser humano, o sea, en tu ámbito terrenal tienes todas las de ganar y tienes el amor incondicional de una persona del signo Pisces. Los signos de agua están ahora para ti. En la base de la baraja tienes un camino arduo, laborioso, pero se mira a lo lejos tus grandes logros. No a lo lejos de ti, ojo, lejos en la figura de la baraja. Ahora, busca tu signo secreto y ojo con ello, pues si no es signo de agua, es una persona que te envidia y no te desea buenas cosas. Pon atención en esto, mis cuervitos. En general, mi cuervis, todo bien, así que échale ganas. Palante, mi cuervito, y si te ha gustado esta lectura, comparte y dale dedito arriba. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete!